¿Qué creen que vamos a preparar hoy? Vamos a preparar una pasta con carne utilizando la marca Grand Value de la Walmart, o sea, la marca económica. Miren, yo sí acostumbro a utilizar esta marca, así que miren, por eso la estoy mostrando. Ponemos a cocer nuestra pasta con lo que viene. Yo le pongo, esto es opcional, yo le pongo mantequilla y pues agua. Agregue toda la cajita, la tapan bien de agüita y la dejan que se coza. La carne, yo estoy agregando una libra, agreguen la carne que ustedes utilicen. Yo tenía esta y esta voy a utilizar, nada más le puse sal y pimienta y poquito ajo y la voy a tapar para que se coza con su propio jugo, ¿verdad? Que suelte ahí la agüita. También de grasa depende la carne que compre, no toda la carne tiene la misma grasa, porque cuando uno va al supermercado, pues hay de varias, incluso hay de res, hay de cerdo, carne molida. Yo estoy utilizando de res. De ahí, pues miren, es como unas tres cucharitas de cebolla, yo no agregué tanta. Solamente ahí, yo con la misma grasa, como les digo, esta soltó bastante grasa, así que con la misma grasa. También vamos a utilizar la salsa igual, de la marca económica, ¿verdad? Entonces ahí les mostré. Y yo estoy, hay otras con sabor. Yo estoy utilizando la tradicional. De ahí a cuando está dorada la carne, solo vertimos esta salsita. Uh, ya está agarrando aquí. Recuerden que la grasita depende de la carne que compre. Yo le agrego agua de la misma, digo aquí, de la misma pasta o de la cocina. Como una media tacita de agua o ahí se van fijando que quede un poco sueltecita. De ahí solamente voy a agregar sal. Yo estoy utilizando lo que viene siendo la albahaca seca. Si no tuvieran, la pueden sustituir por el orégano, ¿verdad? De ahí tantita pimienta, tantito ajo, ya se me anda pasando. Lo prueban de sal. Hay que irlo probando de sal. Que quede ahí a como ustedes quieran, a su gusto. De ahí solamente vamos a poner la pasta. La pueden colar. Ya ven que normalmente se cuela. Yo porque ya ven, la flojera no me deja. Entonces de aquí solamente la voy a poner toda. La revolvemos y listo. Solamente la dejamos hervir unos cinco minutos y ya. Yo le voy a poner queso, pero el queso realmente es opcional. Si ustedes quieren, aquí yo estoy probando una. Si no quieren el queso para derretir, no lo agreguen. Ya la pasta está rica y deliciosa. Y ahí como ustedes quieran. De ahí le apago y la tapo. En cuestión de unos minutos la vengo y miren. Como les dije, mi carne asustó harta grasa. Por eso tiene todo eso ahí arriba, ¿verdad? De ahí miren, el queso le da un delicioso sabor. Esta pasta realmente a mí sí me gusta. Por si se animan a hacerlo. Si cuando van a la tienda y miran y. Ay, pues ya ven. Yo he escuchado mucha gente que dicen. La marca económica de Walmart. Es para gente pobre. Pues miren, yo sí la utilizo. Así que pues ahí. Saquen conclusiones. Pues yo soy pobre, ¿verdad? De ahí miren. Queda deliciosa esta marca. Esta sopa queda deliciosa. Ya me ando poniendo nerviosa. Y pues nada. Por si se animan a hacerla. ¡Gracias!